¿Cómo puede ser que no quieras tocar? ¿Cómo puede ser que no quieras besarme? Si me desespero, no sé qué decir, baby, what you want to do, baby Si te quiero solamente ir a ti, nada que se te dé el pasaje Si me siento, si me siento, me siento, me siento más ¿Estoy pensando en mí? ¿Estoy pensando en mí? ¿Estoy sufriendo así? Escucha mi corazón Escucha mi corazón